Vamos a empezar la segunda parte ya Ahora, va Dale, dale, dale Dale, dale, dale Pero No, de verdad Eso por lo que le dijo el Carlos antes Venga, va, bien, máscara Dale, dale Ahora, Aniel va Dale, Aniel Yo voy, Aniel ¿Tienes agua? ¿Tienes? Te compro ¿Al casita? Sí Dale, Aniel Venga, va Vamos, 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 vamos Bien, Sergi Cuidado, rápido Vamos, Justi Estamos jugando a nada No, estamos jugando fatal No están tocando nada Nada, nada, nada Bájala, Justi Coge el palo, Justi Coge uno, coge uno Vale, ahí, uno con uno, ahí Cuidado Bien, Ana Bien, Sergi No pasan Bien, Oniel Bien, Ana, bien Cuidado ¿Qué? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí La espinilla A ver, sí, ya para arriba Dale, dale, dale ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bien! 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 ¡Corner! ¡Tocamos! ¡Tocamos! No es córner, ¿no? ¡Juego, árbitro! ¡Bien! ¡Sí! ¡Uh! ¡ihad! ¡Salía en el balón! ¡Defensa! 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 ¡Cuidado Justin! ¡Defensa! ¡Banda, banda, banda! ¡Oh! ¡Que buena Justin! ¡Esto es Justin! ¡Bien Justin! ¡Bien Justin! ¡Sigue! 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 ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Están tocando los chicos! ¡Ya no están tocando nada! ¡Ah! ¡Bien Sergi! No, parado, parado tanto Tiene la cara lagra y poner a Víctor Asachi Claro que lo dejen fuera ¡Venga, Nery! ¡Vamos, Nery! ¡Venga, anda! ¡No dudes! ¡Vas y ya está! ¡Viene, Onier! ¡Saja, Víctor! ¡Vamos, Nery! ¡Yo qué he hecho! ¡No, Dios mío! ¡Por correr, por correr la atrás, no le das! Dale, loco, que vamos perdiendo ¡Vámonos, movemos, ¿qué? ¡Ábrete! Pero hay que mirar, hay que mirar, miramos Todo el rato lo mismo, ayú ¡Sigue, Aire, sigue, Aire! ¡Venga, Nery! ¡Aire! ¡No, Nery, no te pares! Dale, dale, presiona ahí ¡Vámonos, Nery, no te pares! ¡Aquí! Dale, Sergi ¡Vámonos, Nery, no te pares! ¡Vámonos! Ahí es muy buena esa ¡Vámonos! ¡Pero qué puta, dispara! ¡Falta! ¡Gol! 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 O'Neal sabe, O'Neal sabe ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Onés! ¡Bien, Onés, bien! ¡Bien, Onés, bien!